Hola Virgo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus mensajes para este fin de semana. Virgo, bueno, vamos a empezar por una lectura en general y después a ver qué mensajitos hay con el tema del amor. Y vamos a empezar, Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sea un fin de muy agradable, muy armonioso. Vamos allá, Virgo, el 6 de oros, el 7 de oros, la carta del mundo y el 2 de bastos. Pues mira, Virgo, no te desesperes este fin de porque veo como que quieres a lo mejor que las cosas estén ocurriendo de cierta manera pues ahora mismo. Sencillamente esto no me está dando resultado, te están diciendo espérate porque sí que vas a tener aquí un resultado. Te veo aquí como que estás ayudando a alguien, le estás regalando algo a alguien o alguien te está regalando algo a ti. En general estás buscando un equilibrio que también estás obteniendo este fin de en cierto ámbito terrenal. Como si son tus horarios, como si es un fin de a lo mejor en el que vas a estar en muchas cosas, pero al final sí que llegas bien a todo. Con un 7 de oros muchas veces estás observando esto que has hecho, ya sea con orgullo, en plan bien lo logré o sencillamente le estás buscando la quinta pata al gato. Esto ya es la energía de cada uno. Hay algo que no te acaba de gustar, hay algo que no te acaba de encantar, que digamos, pero claramente tú tienes aquí mucha paciencia. Se está viendo, ya viendo esto desde un enfoque un poquito más general, se está viendo signo de Virgo que tienes paciencia con las cosas, que tienes paciencia con la gente. Y estás ayudando, pero también estás observando si esa ayuda vale la pena o no, pero para muchos esto lo haces una vez que has ayudado ya. La carta del mundo y el 2 de bastos, yo veo que aquí hay alguien que se está comunicando contigo, está planificando el comunicarse contigo. Signo de Virgo, a ver, yo esto es un cambio. La otra, o sea, la segunda mitad del fin de domingo o el sábado por la tarde, yo veo que aquí hay una energía de un cambio de actitud, un cambio de actitud hacia muchas cosas. Es como que tú le estás aquí dando a lo mejor la última oportunidad a una persona o estás ayudando sin estar del todo con, bueno, estás ahí que no sabes si realmente ayudar o no. Y al final dices, pues va, ayudo y punto, o quedo con esta persona y punto, no lo sé. O esto es lo que me faltaba para complementar este ciclo, que yo veo que aquí hay un cambio. Es como que, llámalo última oportunidad, llámalo, no lo sé, de verdad, porque esto es general y a cada uno pues le aplicará como le aplique. Pero yo te veo este fin de un cambio. Dices como que ya está, punto pelota. Así que, bueno, en general de salud, pues para estas cosas el médico, pero no se están viendo grandes cosas, no se están viendo grandes cosas. Lo único es que a lo mejor que vas a estar repasando un poquito tu dieta, un poquito lo que duermes, lo que haces con tu vida un poquito y que de manera directa afecta tu salud. Dinero, pues bastante bien, pero ahora si tú vas a estar recibiendo dinero de una persona, puede que no sea toda la cantidad, esa cantidad esperada. O sea, los estudios te veo pues bien, pero como que eres muy exigente contigo mismo en ese aspecto. Eres muy exigente y te veo, Virgo, a lo mejor lo que quieres es cambiar de carrera, porque esto a lo mejor no te acaba de llenar. Lo estás haciendo bien, estás estudiando porque hay que estudiar y estás haciendo muchas cosas, pero este fin de hecho te veo buscando quizá por las redes sociales o por internet acerca de otros cursos, de otras cosas, ¿vale? Pero claramente aquí hay un cambio importante. Vamos a ver, Virgo. Ahora, los mensajitos del amor, empezando por Virgo, que ya está en una relación y seguimos con el resto de los grupos. Nueve de oros, la carta de Gémenis, caballero de copas invertida y el diez de oros. Virgo, si este fin de recibes una visita a casa, ¿vale? Mucho cuidado con esa visita porque puede querer dejar un mal ambiente, una energía rara en tu casa, ¿vale? Por lo tanto, cuando se vaya esta persona, si quieres limpiar un poquito, oye, muy bien, muy bien. Una cosa que va muy bien es cuando viene una persona que tú sabes a lo mejor que, bueno, esa persona, pues tú sabes que lo que viene es a fastidiar un poquito la marrana y ya está, pones la escoba del revés, la escoba de barrer del revés. O sea, con lo que tú limpias, con lo que tú, lo de abajo hacia arriba, la puerta de tu casa, mejor dicho, detrás de la puerta de tu casa y verás como esa persona enseguida es que se va a sentir muy cómoda y va a irse. Y hasta que vuelva va a pasar un tiempo largo, ¿por qué? Porque yo veo que aquí hay una persona que se está metiendo en esta situación, en especial en tu casa, en tu estructura, que digamos. En fin, te lo digo por si recibes mucho de estas visitas, me funciona a mí de perlas, ¿eh? Gracias a Dios, a mi casa ya no viene nadie, no deseado, pero antes sí, ¿eh? Cada bicho raro que hice, fuera. Total, Virgo, ya que cuesta decir fuera la cara, pues mira, tirando de estas cosas. Este fin de hoy te veo bastante bien lo que viene a ser la pareja, veo que tú te estás acercando poco. La verdad, las cosas como son, te estás acercando poquito, como que ya he hecho lo que tengo que hacer, ahora pues te toca a ti mover ficha o lo que sea, pero sí que veo muchas comunicaciones. En estas comunicaciones, signo de Virgo, te veo pues muy tajante, muy sólido, te veo con los pies en la tierra, con tu opinión bien firme. Y las comunicaciones, viajes cortos y todo este tipo de cosas están saliendo bastante bien. La verdad es que bastante bien. Hay comunicaciones que tú a lo mejor te piensas que, bueno, que van a aclararte muchas dudas, pero te estoy diciendo que aquí hay algo que, bueno, sí, buenas comunicaciones porque no hay discusiones, pero que al fin y al cabo hay algo que no te acaba de encajar. Yo te veo observando a lo mejor la manera de hablar, de actuar de la pareja, porque hay algo que te dice no sé, no sé, no sé. Y bueno, para un grupito pequeño de vosotros puede que haya alguien aparte que se quiera meter en esta relación, ya sea que se haya metido ya, como si es un familiar, como si es lo que sea, o hay alguien aparte que está buscando a la pareja. Que está buscando a la pareja, pero en este caso, signo de Virgo, yo veo que aquí para algunos de vosotros veo aquí la necesidad a lo mejor de explotar, porque este siete de oros que te ha quedado aquí bien aspectado, aquí no. Y eso es, eso de tener tanta paciencia que al final pues me desespero, reviento, no puedo más, con la energía del colgado del revés, esto es mucho sacrificio. Me he sacrificado por ti, porque este nueve de oros no se sacrifica por nada, pero por lo visto, sí, para llegar a este diez, pero que después fíjate todo lo que estamos logrando o lo que no has logrado. Ay Virgo, esto como te digo, no tiene que ser sí o sí, una relación, un amante o un amante, puede que sea pues una vecina loca, puede que sea alguien así. La carta que te ha quedado, signo de Virgo, matrimonio, estáis casados, casadas, una cartita más, porque no todo el mundo va a estar igual, y nuevo amor, pero ha quedado así del revés. ¿Ves como aquí hay alguien que se está metiendo en esta relación? Oye, a lo mejor es alrededor tuya, ahora sí, yo te digo Virgo, que si tú le das pie a alguien este finde, que tú sabes que quiere coquetear contigo, pues mucho ojo, mucho ojo, porque esto se va a descubrir. Déjame saber ahí abajo, signo de Virgo, si te ha aplicado o no, y ahora nos vamos con los Virgo, madre mía, cómo están tus cartas, solteros. Unas de oros, rey de copas, rey de oros, y el cuatro de oros. Mira Virgo, yo por lo que veo aquí muchos de vosotros este finde, como que queréis comunicaros, queréis quedaros, sencillamente queréis un gesto, o a lo mejor para muchos de vosotros eres tú el que estás llegando a tener este gesto hacia una persona probablemente de elemento agua, que ven a ser Piscis, Cáncer, Escorpio o no, porque esto es general, es una energía y hasta a lo mejor es del mismo elemento que tú, de Virgo, Tauro, Capri. Total, que yo veo que aquí está la oportunidad para hacer algo, te están diciendo signo de Virgo, que ahora sí, hay que ser tajante, vamos a decir muy tajante, porque hay energía de dualidad aquí todo el tiempo, y estas energías aquí es la energía de una persona infiel, ¿vale? Se te va a venir la oportunidad de poder concretar esta situación, como si esta persona te dice, a ver si nos vamos a dar una vuelta y nos vamos a tomar un té, un café, un helado, lo que sea. Yo te veo a ti como que, Virgo, estás haciendo un cambio impresionante, ¿eh? Porque te veo estancado en una situación, estancado sencillamente, anclado en esa situación que yo no soy aquí el segundo plato de nadie. Por lo tanto, Virgo, yo te veo desconectado totalmente de esta persona ya, a pesar de que tú estás ahí como que quieres dejar las cosas claras, ya sea para, dime qué es lo que quieres de una vez o ya, ya está, se acabó. Por lo tanto, te estás quitando de encima mucho peso, ahí está, un 10 de bastos del revés. Mucho peso, ya no mucho peso, ya te estás quitando de encima esto, ¿vale? Porque puede que estos signos de Virgo antes a lo mejor te significaba culpabilidad o verte mal con lo que yo soy. De repente tengo que aceptar esta situación, pero claramente tengo las energías de infidelidad, ¿eh? O a lo mejor es tu ex que está regresando y que a su vez podría estar con alguien aparte. La carrera y los asuntos financieros son los que realmente llegan a ocupar mucho tu energía este fin de, que estás muy atento ahí a las cosas estas. Y esta persona, ya te digo, como que no te está diciendo todo lo que necesitas saber a lo mejor, ¿sí? Porque un rey de copas, del revés, es todo menos un enamorado, sino es alguien caprichoso. Es la misma energía que tú, Yang y Yang. Por lo tanto, aquí, no sé, mucho equilibrio la verdad es que no hay. Pero tú eres el que va a poner equilibrio en esta situación. Esta ha sido tu lectura, signo de Virgo. Espero que tengas un fin de súper agradable. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao. Chao. Chao.